Amigos, mientras paseo la manadita, aquí vienen todos y quiero comentarles que hoy no me siento nada bien, no me siento nada bien, no he podido dormir a gusto, no he podido dormir parejo, porque pensando en las perritas que se llevó la perrera, he tenido unos días terribles a las perritas, yo me enteré que se las llevaron el viernes, pero fue el jueves, hoy es martes y ya pasaron muchos días y me siento devastado, me siento falto de energía porque, aquí vienen mi manada, no se preocupen, por no tener los recursos necesarios para sacarlas de ahí, por no tener un lugar en donde ponerlas, por no tener pruebas de que son de nosotros para poder sacarlas de la perrera y es algo desgastante y no sé amigos, me arde la panza, tengo mucha gastritis, apenas son las 9 de la mañana y no he podido dormir bien, ha sido frustrante esta situación que aunque las perritas pues yo no las alimentaba mucho, pues nosotros le mandábamos donativos a Lili para que ella las alimentara y lo que más me duele es que las perritas estaban amamantando y los cachorros no sabemos qué pasó con ellos, no los encontramos, Lili hizo su investigación y no sabemos y otra cosa por la que me siento muy mal es porque sabemos quién reportó a los perritos, ahora ya sabemos que sí hubo un reporte de una persona porque tiene una tienda la señora y venden pollos afuera de la tienda y el de los pollos que es empleado de la tienda, les daba de comer a los perritos, los pedacitos de pollo que sobraban los pellejitos, entonces los perritos venían todos los días a pedir de comer y ahí Lili también los alimentaba y me siento terrible de pensar que alguien, alguien que un humano pueda tener ese corazón o más bien no tenga corazón como para reportar a los perritos Lili habló con la señora y le dijo, la señora dijo que los había reportado porque daban mal aspecto, mal aspecto da a ella, a la humanidad debería de desaparecer pero ella, la que reportó a los perros, los perritos no hacían daño amigos, no eran, no eran, no son agresivas, no eran agresivas las perritas simplemente se reportaron porque daban mal aspecto y me siento terrible, hoy voy a tratar de ir a la perrera a ver qué se puede hacer y tengo mucho trabajo y tengo que repartirme entre una cosa y otra pero me siento devastado y no puedo vivir en paz pensando en esos perritos que se los llevó la perrera sin ningún sentido, nada más porque la señora se le hincharon como decimos aquí en México y dijo, sabes qué, la voy a reportar y la señora le da orgullo decirlo, ya Lili le habló dos veces con ella y ella lo reportó y no le importa, no tiene sentimientos y me gustaría y le deseo a esa persona que tenga hambre que le dé mucha hambre y que tenga hambre que cuando alguien, cuando ella pida comida a alguien que no le extienda la mano que al contrario de extenderle la mano le envíen a alguien para que lo sacrifique la verdad es que es devastante, devastante la situación aquí en México y por desgracia nadie se ha apuntado como para decir, sabes qué, sácalas y yo les doy a ahogar temporal nadie de aquí ha dicho, nadie en las redes sociales me ha dicho, sabes qué, yo les doy a ahogar y es frustrante porque, pobres animalitos y como ella, pues muchos, muchos sufren en las calles sufren en las calles y sufren en la perrera, la perrera tonta que tenemos aquí en México que en vez de esterilizarlos y rescatarlos, pues los sacrifican, verdad, es algo terrible es algo terrible, yo no sé qué le pasa a la humanidad que estamos acabando con todo el planeta con todos los animalitos, yo no sé qué nos pasa, estoy devastado